La habitual vocera de las fuerzas israelíes daba hoy unas declaraciones. La teniente coronel Avital Leibovich explicaba hoy por qué lanzaban un ataque más que provocador contra uno de los grandes líderes de Hamas a costa de cumplir con las amenazas de que si seguían lanzando estos primeros planos no se lo dedican a nadie, ¿no? Esta es una linda operación de pongamos la cara más amigable para representar a las fuerzas. Lo están haciendo bien, desde luego. ¿Y qué había detrás de esto? Las columnas de humo porque el ejército israelí atacó nuevamente a Gaza y mató a un alto jefe de Hamas. El ejército confirmó el asesinato, más bien la fuerza aérea, en la franja de Gaza de Ahmed Jabari, comandante de la brigada Haseín al-Khazen, brazo armado de Hamas, que controla el territorio palestino y advirtió que lanzó una operación militar mucho más amplia contra grupos islamistas tras los continuos ataques lanzados en los últimos días desde ese territorio contra Israel. Hemos alcanzado un vehículo en el que iba Ahmed Jabari, nacido en 1960, uno de los líderes del brazo armado de Hamas. Estuvo implicado en el acuerdo que puso fin a la captura del soldado israelí Gilaz Shalit y tenía mucha sangre en sus manos, manifestó la teniente coronel Avital Leibovitz, a quien acabamos de ver. Y la indignación, obviamente, creció hasta llegar a los cielos. Ahora se ha comenzado nuevamente el ciclo de acción y reacción. Ahí van no solo los restos del cadáver de Ahmed Jabari, sino trozos desperdigados que quedaron y se darán cuenta de esto cuando les mostremos, porque la Fuerza Aérea Israelí lo dio a conocer, la grabación del momento en que apuntan, identifican, apuntan a su vehículo y le lanzan un cohete. La oficial precisó que la acción forma parte de una operación bélica autorizado por el jefe del Estado Mayor, Benny Gantz, contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza, en particular contra Hamas y la Jihad Islámica. Fueron lanzadas aéreas de proyectiles, los primeros objetivos, campos de entrenamiento y otros centros de jamás. Pero aquí fue algo personal y directo. Localizar y lanzar a través de toda la moderna tecnología un cohete que no iba a fallar contra este vehículo, disparó este nuevo ciclo de acción y reacción. Allí iba el líder más importante de Hamas y vean los resultados. Ya lo localizan, lo miden y le disparan. Brutal impacto directo, véanlo de nuevo. Tomado desde el aire como para hacer luego el examen de la operación y hacer parte, ver a ofensiva mediática en esta confrontación en la que evidentemente quieren recalentar el ambiente y luego seguir disparando contra blancos rentables en la zona de Gaza. ¿Qué quedó de ellos? Bueno, obviamente nadie de los que iban en el vehículo quedaron a salvo, vean cómo quedó. Ahora les mostramos cómo está la cosa en tierra. Y el resultado es que Ahmed al-Jabaris ha desaparecido junto con los escoltas y choferes y esto significa que va a haber otro ciclo de acción y reacción. Por eso la declaración que daba la teniente coronel encargada de las relaciones públicas y el efecto mediático, ¿no? Ese close-up indicaba algo. Mientras declaraban los voceros de la autoridad palestina, se preparaba también el habitual vocero del gobierno israelí, Mar Regev, y empezábamos con la guerra de comunicados. Acá está Mar Regev, al menos esta vez no vino con el teléfono al hombre. Israel está actuando para proteger a nuestro pueblo, para defender a la población civil en el sur y ha tenido que soportar centenares de cohetes y misiles disparados de los terroristas en Gaza. Ningún país se sienta indiferentemente a ver a su población civil blanco de este tipo de ataques y mucho menos Israel. Aquí están los archivos del caballero que ahora es noticia, después de que lo han volado. Y el resultado es que Netanyahu dice que Israel está dispuesta a una operación aún mayor en Gaza, con lo cual parecería que encaja con la advertencia que ha hecho el expresidente de Egipto. Jamás y otras organizaciones terroristas han optado por escalar las agresiones contra Israel y nosotros no estamos dispuestos a aceptar una situación en la que los ciudadanos israelíes sean amenazados por cohetes y terroristas. Esto lo decía Bibi Netanyahu al término de una reunión de emergencia de su gobierno. Bueno, mientras tanto, los heridos como consecuencia aparecían en los envíos desde la zona palestina. Hemos golpeado objetivos de jamás con gran precisión y por tanto herido su capacidad para lanzar cohetes contra el centro de Israel. Pero si fuera necesario, desafió Netanyahu, el ejército está preparando una gran operación más amplia y ha agradecido los logros de la operación Pilar de Defensa hasta ahora. La reacción del lado palestino no se hizo esperar y el desafío está en el aire. El recalentamiento de la situación parece encajar con los planes que denunciaba el expresidente de Egipto, Mubarak, de partir en varios segmentos, países como Egipto y dividir todo el Medio Oriente de acuerdo a sus necesidades. Por lo que respecta al ministro de la Defensa, usted declaró que es una operación a gran escala, prueba indirecta de ello, que ya ha recibido nombre propio. Columna de humo, se puede traducir, es un nombre sacado de la Biblia. La anterior operación militar israelí con nombre propio fue la terrible plomo fundido que estuvimos transmitiendo durante más de un mes, noche tras noche, pese al bloqueo de informativo. Costó la vida 1.400 palestinos de Gaza, la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, y el 42% de las bajas fueron mujeres y niños. Recordarán ustedes que noche a noche seguimos esa operación de Gaza, plomo fundido, en donde nadie podía escaparse. Cerraron todas las salidas y les dieron con todo lo que tenía la Fuerza Aérea y toda la artillería del Ejército. La Galilea al norte de Israel siguen hoy los ataques. El sistema anticohete y antimisil de Israel ha interceptado muchos cohetes lanzados desde Gaza. Pero el resultado es que entramos otra vez en una espiral de violencia. Y por lo visto, esto es un adelanto de lo que piensa Netanyahu y su gobierno de la extrema derecha cuando las Naciones Unidas está a punto de darle una paliza de votos a la intención de Israel de que no sea reconocido como Estado observador, no miembro, Palestina, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto es lo que recalienta, con gran premeditación, el ambiente en el Medio Oriente. Por lo demás, los oficiales de seguridad en la Galilea, al norte de Israel, que no han querido ser identificados, dijeron que estos ataques son como consecuencia de la cantidad de misiles y cohetes que han caído sobre Israel. La cúpula de hierro que intercepta a los cohetes lanzados desde Gaza. Sin embargo, dos de los proyectiles que se lanzaron en dirección de Ofaquín lograron ser interceptados por el sistema antimisil israelí cúpula de hierro. Pero un tercer cohete explotó en el área abierta, en el Negev Occidental, donde por suerte no se registraron heridos ni daños.